Bienvenidos al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro y esto es... Bendy y la máquina de tinta, en LUNES DE TERROR. Bienvenidos a un episodio más de El Juego de Bendy. Ya nos han dicho que tenemos que ir a buscar unas piezas la última vez para Alice Angel. También nos advirtió que teníamos que tener mucho cuidado con una cierta figura llamada... ¿El demonio de la tinta era? Me parece. Desgraciado. Que supuestamente está por ahí. Así que tenemos que ir teniendo cuidado. Para quienes no han visto los videos anteriores, Bendy and the Ink Machine es simplemente un... Un... Un juego de terror o de survival horror... Indie. Creado por Joy Drew Studios. Es episodico y estamos actualmente en el tercer capítulo. En el tercer capítulo. La verdad es que es muy, pero muy interesante. Tiene una ambientación muy buena. Oh dios. Estamos intentando recobrar aquí en una misión supuestamente... Obtener unos engranajes para las máquinas. No quiero trabajar más aquí, dice ahí. Y allá dice... Él nos liberará. Parece que tenemos unas cosas aquí interesantes. Tenemos otra de estas casillas en las que creo que hay que esconderse. Creo que eso concuerda con lo que nos dijo... Eh... Alice Angel. Que si vemos a un demonio o algo... Que tenemos que intentar escondernos. La pregunta es... Que tipo de demonio nos estaba hablando. Parece que aquí no hay nada. Por ahora estoy un poco inquieto porque no tengo ni idea de que me voy a encontrar. Tenemos que ir tomando, supongo, en cuenta... Qué cosas tenemos a los alrededores. Pero fíjense que hay un montón de estos lugares... En este sitio... Para esconderse. No puedo ver nada por aquí. No parece haber nada por aquí. Sí. Se supone que venía por los engranajes. Pero el tema es que los engranajes... Por ejemplo este... No lo puedo pillar. Así que supongo que no. Hay cosas muy misteriosas en este juego que todavía no tengo idea de cómo funcionan. No funcionan. Venga. Sigamos por aquí, a ver. Oh dios. Una estatua. Así que este es el nivel P. Tengo que traer a Boris o algo? ¿Tú no vienes, Boris? ¿Será que en definitiva no es por aquí? Es que no estoy seguro ni siquiera a dónde tenemos que ir. La planta aquí arriba, supongo. Otro de esos lugares. Creo que la mecánica del escondite va a ser... Muy importante. Y muy pronto. No estoy seguro si fue lo más inteligente lo de llamar a... El elevador. Me parece que hay diferentes áreas, pero... Parece que hay diferentes áreas, pero... O lo mejor que hemos puesto aquí. Serían los buildkulfos. Hay diferentes áreas que prohibited al esqu gigs de estudio Tman. Este es el mismo elevador de antes? ¿Qué? ¿Body? ¿No me sigue? ¿Qué exactamente estoy buscando? Supongo que tendré que meterme por la tinta Vale, definitivamente es eso lo que queremos evitar Ah, sí podemos entrar A ver Se ha ido Vale O sea que no tenemos que hacer nada aquí O sea que no tenemos que hacer nada aquí Vale Implica que a partir de ahora Hay algo que Que va a estar persiguiéndome Sigamos subiendo A ver No lo sé El problema es que no tengo ni idea de a donde estoy yendo Hay símbolos de engranaje Símbolos de De música Vale, muchas gracias Alice ¿Qué? Desgraciado Ah, que este era el nivel K Boris, ¿no me acompaña? Ahora que lo veo Estaban por aquí Todo este montón de Todo ese montón de escondite Me tiene un poco intrigado Todo este asunto Sobre todo porque no estoy muy seguro De qué es lo que tengo que hacer Ya esto lo vimos en el video pasado Dicen que te hagas cuidado y no corras Aquí baja y subo unas cadenas Aquí baja y subo unas cadenas Se sintonizó los motos ¡Oh, aquí se siente familiar! Dice Se siente familiar No estoy seguro ni que va a pasar Pero además los tíos han sido inteligentes Y han puesto diferentes efectos de luces Que son iguales A los del monstruo que se supone que tengo que enfrentar Vale No hay nada aquí ¿Cuántos tengo que pillar? Creo que eran 5 Tengo que tener mucho cuidado A lo mejor no tenía que haber llamado al elevador Espero aquí un poco No, Dios Algo extraño está pasando Sea lo que sea parece que hay algo cerca Tal vez sea el monstruo Ah, ya está arriba Está caminando A lo mejor tenía que haber Honestamente subido al elevador Y ya está Se ha ido Pero estoy muy seguro si he tenido suerte O sea el amigo me lo voy a encontrar Ahora aquí Pero vamos a ir con cuidado No hay muy difícil ¿No? ¿Para qué sé? Y ahí Enjoyed our date. Now, let us begin our work. Have you seen them? The swollen ones. They're just stuffed full of extra thick ink. It makes me sick. And yet, it's the perfect thing for keeping myself together. If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Another day, another dollar. I mean... This is a paintbrush. They're gathering three extra prints. Are you serious, lady? Let's keep doing... Let's keep doing... Another day, another dollar. Tengo que buscar a alguien Supuestamente ¿Pero a quién? ¿No hay nadie aquí? Ahora tengo que usar supuestamente Una jeringuilla Para sacarle tinta a alguien ¿Qué planta? ¿No lo has dicho? A ver un momento Reúne tres tintas extra gruesas Consejo, casa, buscadores inflados En el nivel 11 En el nivel 11 Según el consejo de ella No me he dado cuenta Que en realidad podíamos En vez de utilizar la escalera Podríamos simplemente darle Simplemente darle al botón Y así llamar al elevador Bueno, Boris Tú no me acompañas, ¿no? Tengo aquí mi estatua fiel de Bendy ¿Qué es eso? ¿Será algo que tengo que matar? Eh, pues gracias por la jeringa No sé exactamente qué hizo Pero bueno En teoría no debería de correr Según el propio consejo que me dieron Vale No, pero no es este que estoy buscando Se supone ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se supone que esto es la planta 11 Oh, rayo Oh, esto ha estado súper cerca Vuelve al ángel Supongo que una vez que se termine De limpiar un poco De limpiar un poco esto A ver Venga Venga Vámonos ¿Qué pasa si llamo al elevador? ¿Qué pasa si llamo al elevador? Es que es mucho más rápido Es mucho más rápido por el elevador Que ir bajando por la escalera Pero no sé si por eso me van a pillar ¿Qué pasa si llamo al elevador? Sí Sí, tú estás escuchando lo mismo ¿No, amigo Boris? La tía está loca Volvemos a llevarle las cosas de tinta que hemos obtenido Este está siendo el episodio más Más tétrico de todos, en definitiva El desatascador Reúne cinco núcleos de válvula A ver, un momento Consejo Reparar los tubos de tinta del nivel P Es el consejo que nos dan Pues nada Vamos a nivel P Sí, sí Lo sé, Boris La tía está un poco loca Nos hace hacer cosas extrañas Hasta ahora Hasta ahora hemos tenido un poco de suerte Y no hemos muerto Pero Oh my god Pega mucho más suave que la Una de las cosas que tenía que agarrar De verdad, tío Ah, aquí está No No Eh Eh No Al revés Píllalo Yo aquí no estoy seguro Cuando van a pasar las cosas Ese es uno Claro Este de aquí ya no tiene Por eso estaba abierto Te enseñan que la solución De ese acertijo Es ponerlos en el punto medio No sé cómo esquivar los golpes Efectivamente La sopa ayuda a Oh dios Menos mal que te avisan con el sonido No sé exactamente qué era Pero parece que ya se ha ido No 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 Ahí está Ahí está Ahí está No ¡Mirad al revés! Por si acaso ¿Venga? Ni siquiera estoy seguro ¿Ves esos demonios llorando? Volvamos al viejo gringo Creo que nuestra amiga está un poco loca Lo que no termine de entender es para qué quería que usara el desastac... ¿Ves esos demonios llorando? Vamos a retirarlas, ¿no? Tengo solo la herramienta para hacer esto incluso más divertido ¿A la planta K? Otro día, otro dólar Ori Un momento Quince Sí, dice Destruye todos los recortes de Bendy Tips Visita el nivel K y los juguetes celestiales Cuidado con el demonio de la tinta Rústico Tidente Bendy Trique Rústico 20 T nutrirías Tampoco T trouvé con pretorio T規 en Fried Por ejemplo este BORI No me has encerrado A ver Tio, mira que eres malo BORI Por lo menos con el hacha me siento un poco mas... Protegido No me acuerdo si por aqui había un... Un Bendy Creo que no, de hecho Pero no estoy seguro Vamos a revisar Lo que no entiendo es... Que ganamos con hacer todas estas misiones para ella? Por ejemplo Matar todos los recortes de Bendy, que le hace? Por pura satisfacción Además tengo una duda existencial Es ella la actri? O es el dibujo que ha... Obtenido vida? Vale Supongo que no hay mucho que hacer al respecto Tu desgraciado No, de donde saliste? No No Aquí no hay ninguno de Bendy Eh, hay dos Tengo que tener mucho cuidado ¡Oh, Dios! ¡Me sigue! ¿Pero aquí no hay nada? ¿Sigo adelante? Siempre en el tiempo Sé que por aquí había uno A ver... Tengo que estar pendiente Gracias por el consejo La pregunta es si es buena idea Escondernos aquí ¡Oh! Lo vemos ahí por primera vez Casi en su gloria Tiene como... Como espinas en el... En la columna vertebral Lo que no me gusta es que está yendo Justo hacia el lugar donde tengo que ir yo ¿Eso en qué nos convierte? Supongo que tengo que esperar a que desaparezca para ir Nos hemos encontrado varias veces con él ¿Por dónde se metió? Pero no estoy del todo seguro ¿Eso en qué se metió por la pared? ¿Eso en qué se metió por la pared? ¿Eso en qué se metió por la pared? ¿Entonces me mató por la pared? Sabemos que por aquí hay otro de esos para esconderse Понimente Aquí hay un rogón Un rogón Un rogón Un rogón Si estoy callado es porque estoy aquí en suspense intentando mantener toda mi atención en que no me pillen. Pero parece que está todo despejado. ¿Estás bien, Boris? Hemos acabado nuestra misión. Estaba en total suspenso de si me iba a volver a aparecer o algo. A ver, señorita Ángel. ¿Me puedes dejar seguir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mata a la pandilla, carnicero? ¿Pero tengo que ir adónde? No. Ah, ahí vienen. No. El problema es que no sé si hay un botón para cubrirse o algo. Entonces... No sé si hay una manera de que pueda atacarlo y que no me ataquen de vuelta. ¡Es un golpe! Los malditos malditos han wandado en mi todo. Han ido despejados. ¡Truidas de derrotar a la fecha de la escena! ¡No han perdido su esposo! ¡No se volvieron uno por uno! ¡Muyen en los púlculos! ¡Muyenlos! ¿Vean a lo que me refiero? ¡Macho! ¿Vean a lo mejor si lo ataco desde arriba? ¿Vean a lo mejor si lo ataco desde arriba? ¡Ajá! ¡Encontré una estrategia! ¡Todo quieto! ¡Como un templo bienvenido! ¡Me gusta el silencio! ¿No? ¡Vuelve al ángel! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡Que me voy a ir a guardar! Bueno, no estoy muy seguro si al final se está guardando o no se está guardando, pero bueno. Porque a veces me quedo en unos lugares un poco extraños. Yo no sé si es que se basa en checkpoints o algo. ¡Oh! Es percibido a alguien muy especial. Tomaré el arma de Tommy. ¡Oh, Dios mío! Es un poco difícil tenerlo. ¡Oh, bueno! Bueno, mejor de suerte la próxima vez. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea... No me has dado ningún arma, Troll! Tengo que ir entonces a la planta más baja. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí, Bori? Pues no lo sabremos hasta que vayamos. Y la verdad es que hasta cierto punto no lo quiero saber. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tengo que encontrar aquí? ¡No me gusta el chillido! ¡No me gusta el chillido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tengo que encontrar aquí? ¡No me gusta la misión! ¡Reúne cinco corazones de tinta! ¡Shhhhh! ¡Ahí está! ¡El projeccionista! ¡Skulking en la oscuridad! ¡Estás seguro de que estés fuera de su luz! ¡No me gusta la luz! ¡No me gusta la luz! ¡Skulking en la oscuridad! ¡No me gusta la luz! ¡Skulking en la oscuridad! ¡Skulking en la oscuridad! ¡Skulking en la oscuridad! ¿Me vio? ¿En serio? No fastidie ¿Cómo el rayo me vio? Hay un montón de esas estatuas de Bendy Vale, vayamos por aquí ¿A dónde se ha ido para allá? ¿Ajá? Vamos a ir escondiendo en lugares Si es que lo creemos necesario, supongo Vamos a ver Oh, Dios Me voy a encontrar ¡Adiós! Vale, vale, vale Al final sí me vio ¡Adiós! 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 ¡Vamos! They don't even know when I'm watching Even when I'm right behind Vale Vale Dice que al final le gustan los lugares oscuros ¿Podemos irnos escondiendo? Bueno, si no... Oh, Dios ¿Sabes cuando pillamos un corazón, parece? ¡Vamos! Aquí me va a encontrar, creo Allá hay un lugar donde se pueda esconder que lo escucho cerca está cerca creo que estaba cerca y ya vi un corazón justo al lado si, se aparece cuando pillo los corazones no estoy seguro de que esté por aquí a ver, escondete aquí un momento a ver si podemos obtener el último corazón que nos falta y así nos vamos el tema es que no estoy muy seguro de donde está el tío se escuchan unos pasos y esto me hace preguntar y donde salen estos benditos monstruos de la tinta ¿será que está para allá para donde se está yendo? el último sal venga sal no fastidie sal pues nada dejaremos el vídeo de hoy hasta aquí la siguiente semana continuaremos con más de esta misiones que nos pone Alice Angel a ver si acabamos finalmente el episodio 3 en lunes de terror en el canal de Giro y Clay gracias por sus pulgares arriba, sus comentarios y sus vistas y nos vemos en el próximo vídeo de Bendy se despide usted de Giro su cazador de todo lo paranormal y hasta la próxima matanee y y y y y y Gracias por ver el video.